Gracias. 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 Gracias por hacer esta actividad tan maravillosa. Gracias por estar hoy. Hoy la pasada. Y luego para hacer la pequeña educación a nuestro teatro. Yo� and I, por favor, means john O. San決, y por favor, y por favor. Y sinfre, bendiga, de score, de oikea vida y por favor. ¿Qué es lo que me gusta? Sa, nasarapa, se vadiupa, se llame paulite, sabuta, se tegua, asmua, as, talle parei ero, se da, y creo, en tu agua, hueste, si vos la, pero, saurite, porre, mi, en tu re, hoy, es, mi, choe, hueste, 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 se da, porre, mi, coche, mi, coche, gracias por escuchar, por una pequeña introducción, por nuestro Creador, que, por tal, es el, nuestra, alma, nuestro Espíritu, dando más fuerza como un interno, porque nosotros somos, esa sombra, de las, de los seres que fueron ratificadas, para crear, como lo he hecho y como les ellos fueron ser los que dieron su vida para que hoy nosotras tengamos a ellas como ejemplo las mujeres son las que llevamos la cara de muchas cosas en el pasado igual que ellas en la tierra que nos amamos muchas gracias queremos también agradecernos otra de la amonia muchas gracias 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 ¡Ay, co, ay, co! 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 una por pa' eso ¡Ay, co, ay, co, ay, co! ¡Ay, co, ay, co! ¡Ay, co, ay, co! ¡Ay, co, ay, co, ay, co! ¿Ay, co, ay! ¡Ay, co, ay, co, ay, co, ay! Un trabajo con mucho esfuerzo de todas las compañías de los países que se han hecho presentes y a todos los pertenecen a la Alianza de Poderes. Creo que el esfuerzo que todas hemos puesto para acá, este trabajo avance, que podemos estar como un hecho que ha sido crítico, que estamos abonando cada una con nuestra espiritualidad, con nuestros espacios, con nuestras luchas, con nuestros desafíos, con todo lo que conlleva el ser mujeres indígenas para algún día ver la luz. Sabemos que siempre, nosotros los pueblos indígenas estamos en constante lucha, nunca dejamos de luchar. Y cuando estamos en resistencia, resistiendo a todo lo que sucede a nuestro alrededor, entonces creo que nosotras como mujeres estamos haciendo un gran trabajo para sacar adelante espacios, porque no podemos abarcar todos, pero tenemos un espacio en el cual estamos llamadas a dar de ese producto, a ese producto, al cual ahorita nos hemos comprometido cuando estamos aquí, para sacar adelante el trabajo. ¡Gracias! 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 en la vida. Entonces hoy hicimos este ejercicio sembrando la semilla dentro de la madre tierra para obtener frutos, como lo tenemos ahora plasmado en unas hojas de papel. Hoy sembramos la semilla y vamos a ver los frutos. Ya hicimos indicadores, ahí vamos a reflejarlos. Elaboramos objetivo resultado, ahí lo vamos a reflejar. Pero no perdiendo de vista nuestra conexión con la madre tierra y la identidad, porque son los puntos de partida, sin desconectarse de ahí. Porque si nos desconectamos, fácilmente vamos a tener caídas y las caídas son corruptibles. Las caídas son aquellos manejos de recursos en general no transparentes. Pero si estamos conectados, automáticamente estamos dando resultados claros, transparentes, objetivos y consistentes. Por eso nuestro agradecimiento a esta tierra linda. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias por acompañarnos y yo espero que hayan gustado nuestra ceremonia que es totalmente muy nuestra. que es totalmente muy nuestra y gracias a la compañerita Talamanca Bribri y a todas las cabecares también. Yo soy cabecares y así es Bribri. Hay varios Bribri acá y un abrazo también para ustedes. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todas. Yo quiero agradecerles a cada una de las compañeras que se encargó de la logística y del comité de seguimiento, a las universidades que se sumaron a este gran proyecto porque fortalecernos entre nosotras garantiza su sustentabilidad en varias de las acciones que hemos proyectado y hemos programado. Gracias a todas las que nos compartieron sus conocimientos. Gracias a todas que nos dieron de su tiempo, de su cariño, de su amor. Nos vamos muy agradecidas y las esperamos en México, en Oaxaca específicamente. Y bueno, también les quiero hacer una invitación. Tenemos la danza de la luna, es una danza de sanación del 24 al 28 de octubre en Oaxaca. En junio, hace apenas dos meses, estábamos aquí en San José, el comité de seguimiento. Acabamos de firmar nuestra acta de constitución como Alianza de Mujeres Indígenas. Y propusimos hacer este evento en esta fecha con estos objetivos. Estaba Isabel, estaba Dialis, estaba Sandra, Iliana, Jazmín, Sara, Lupita, Tere, Norma. Y el gusto es enorme, enorme. No tengo palabras para decirles cómo se siente saber que pudimos cumplir con ese propósito y que estamos aquí en tierra costarricense con las hermanas de aquí que están asumiendo la coordinación de esta alianza después de 14 años. Dialis nos ha dicho varias veces, Panamá está en lista de espera. Ya lo sabemos. Así que esperamos que no transcurran otros cuatro o cinco años para un nuevo encuentro de todas nosotras. Y quiero retomar lo que dijo Berta anoche. Yo dije que ya me retiraba, pero aquí estoy. Pues esa es la verdad. Pero qué gusto ver tanta juventud, ver tantas chavalas que están tomando el mundo por las astas, por los cuernos, y no están pidiendo permiso como todavía lo hacemos las mayores. Eso es bueno, es saludable, y está bien que no todo haya sido perfecto porque no hay perfección. Somos personas, somos diferentes, somos diversas, y miren nuestros paisitos cómo están. No podemos ni decir, aquí hay conflicto porque volvés a ver, en la otra están igual, en la otra también. Y en medio de esa realidad nos toca seguir siendo mujeres, siendo indígenas, siendo líderes, y luchando por nuestros derechos, por nuestras reivindicaciones justas, y esa aspiración de las abuelas, de las hermanas mayores, seguir llevándolo al hombro. Así que, de parte de las compañeras que organizamos este evento y que pudimos venir, sí pedirles una disculpa por aquellas cosas que no pudieron ser exactamente como cada una necesitaba. Es difícil. Sin embargo, esto es una cosa normal cuando tenemos un grupo tan grande y tan diverso. No nos debe desalentar, debemos seguir adelante, aprender de las que están más adelantadas, y siempre apoyar lo que se ha dicho aquí. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ya el comité de seguimiento fijó fecha de reunión para noviembre, en donde vamos a esperar que ya tenemos este plan estratégico concluido, esa base de datos que adelantamos aquí finalizada, y un registro ya publicado, una cuenta aquí y algún reglamento aprobado entre nosotras para esa fecha. Terminado eso, esperaríamos una reunión un poquito más amplia, tal vez en enero, para cerrar esta etapa y plantearnos cómo avanzamos en la implementación de ese plan al que todas hemos abonado hasta aquí. Así que el trabajo sigue, afortunadamente, y seguimos necesitando de todas estas energías. Así que en lo personal y en lo colectivo, en nombre de las compañeras que han estado en el comité de coordinación, al equipo magnífico de Costa Rica, que se sumó con mucha voluntariedad, a la doctora Marianela Muñoz, quien nos hizo este puente con la UNED, donde hoy tenemos a Vilma de la Peña, Vilma, muchas gracias. A Marbeí, que ha sido un fantástico encuentro aquí, al CIEM, al Centro de Investigaciones y Estudios de las Mujeres de la UCR, que nos dio su auditorio, que nos apoyó con esas bebidas, que nos dio su nombre, y por supuesto que al Foro Internacional de Mujeres Indígenas, FIMI, que esperamos siga nutriendo, siga haciendo ese paraguas, para que redes como la Alianza de Mujeres Indígenas sigamos creciendo con buena salud y con buenas energías. Tinky Pali. Bueno, sí, muy buenas noches, hermanas. En esta clausura de este sexto encuentro de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, después de que nuestra hermana Margarita, pues les ha dado todo ese resumen, ¿verdad?, y cómo llegamos hasta el día de hoy, la satisfacción que tenemos después de haber planeado en el mes de junio, no me queda más que decir, en primer lugar, de parte de nuestra delegación de las Mujeres Cunas de Panamá, muy agradecidas de las hermanas de Costa Rica, nuestras anfitrionas, y todo el esfuerzo de cada uno de ustedes para el éxito y la culminación de los objetivos que hemos estado persiguiendo, que es nuestro plan estratégico, nuestra visión, misión, porque hoy estamos culminando una etapa, compañeras. Han pasado 14 años. De manera, pues, que finalmente también expresarles de que en nombre de Baba, Nana y Ancoré, que nos siga iluminando, que nos siga guiando a cada una de ustedes en sus respectivos países, comunidades, pueblos, organizaciones, para el fortalecimiento de nuestros procesos organizativos internos, y por ende, el fortalecimiento regional de nuestra alianza para que estén conectados ambas, lo interno con lo regional. Así que, que lleguen muy bien a sus casas, con buena salud, energías, para que sigan luchando y trabajando porque necesitamos a cada una de ustedes de cara al futuro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Bien? Bueno, este, así, compañeras, bueno, en primer lugar, creo que así como empezamos dándole gracias al Todopoderoso que nos permitió estar aquí, darle gracias a ese Todopoderoso que nos permite viajar para nuestros pueblos. Bueno, entonces, porque yo lo que voy a hacer es cierre ya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Say, Buanyamni, buenas noches. Bueno, nosotras, este, las nicaragüenses también estamos muy agradecidas por estar participando en este encuentro, que, este, y estamos muy felices porque llevamos, o sea, aprendimos muchas cosas que a lo mejor nosotros no lo manejábamos. Es primera vez que yo en lo personal estoy participando y hay otras compañeras que también están participando por primera vez y estábamos hablando que estábamos aprendiendo muchas cosas y, este, más que todo, agradecer a este, a los organizadores y, este, que hoy yo creo que la Madre Tierra también está de acuerdo lo que estamos haciendo porque no tenemos lluvia, está todo bien. Y, entonces, muy agradecida a las nicaragüenses también y vamos muy felices y feliz viaje a todas. En nombre de Honduras estamos muy agradecidas, principalmente yo, yo vengo de un lugar muy distanciado. Por eso, como pueblo mezquito, no nos toma en cuenta nuestro gobierno en participaciones y en proyectos. Es difícil nuestro departamento. Pero estamos muy contentas de estar aquí por poder participar. Como dijo la compañera nicaragüense, es primera vez que estamos en la alianza, pero sí, la lucha va a seguir. Y sé que nuestra organización, como IMAT, tenemos una red en todo el departamento. Y para trabajar con las mujeres, para mí no es tan difícil. Hay dos jóvenes que están aquí y, como ya dijo doña Berta anoche, que ya estamos por dejar, pero es difícil dejarlos. La construcción que hicimos como organización, vemos, pues, un amor, un cariño para nuestras mujeres, para nuestra organización. Y estamos ahí en la lucha. Y gracias a Reina, que se acordó de la mosquitia, porque no es fácil viajar de la mosquitia hasta aquí. Es muy caro, pero estamos aquí. Y Margarita, la conozco muy bien. Y cuando se mencionó, no me descenderla, ella no negó para pagar el pasaje. Así es que, compañeras, la lucha no es fácil, pero juntas podemos luchar y hacer mucho. Y en nombre de nuestras compañeras, en nombre de Honduras, estamos muy agradecidas. Y primeramente, darle a nuestro Señor Jesucristo que nos lleve con bien a todos nuestros pueblos. Gracias. Bueno, compañeras, así como les di la bienvenida, también les doy las gracias a la delegación de Nicaragua, a la delegación de Guatemala, delegación de México, delegación de Panamá, delegación, ¿me queda alguna, compañera? De la delegación de Guatemala, a la delegación de Guatemala, compañeras que, así como les dimos las bienvenidas, darle las gracias por haber estado aquí. Y también, compañeras, que el todopoderoso las vuelva con bien a sus respectivas casas, a su país, a seguir las luchas que sabemos que nos esperan. A veces, un encuentro como esto muchas veces lo que nos ayuda es como a salirnos un rato del trabajo cotidiano que tenemos con nuestras comunidades. Muchas gracias compañeros. Dios les cubre ese camino, les proteja hasta llegar a su casa. Y damos por cancelado, ¿cómo? Clausurado. Clausurado el encuentro de hoy. Y démonos un abrazo compañeras, un abrazo. Cada una un abrazo. ¡Que viva la alianza! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Gracias.